hola qué tal mis queridas uñísticas sean bienvenidas al canal muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy ya que este es el primer vídeo completo que grabo para ustedes en este año 2021 y quiero agradecerles bastante por haberme apoyado tanto el año 2020 bueno espero seguirlas teniendo en este su canal porque sin ustedes no sería posible nada de lo que yo realizo aquí no sería pues no tendría chiste que yo estuviera haciendo tantos diseños tantas cosas y pues que nadie las viera así que muchísimas gracias y quiero invitar también a las personas que me están viendo y que aún no están suscritas a que lo hagan y presione la campanita para que todos los vídeos les lleguen al instante espero que tengan mucha salud bendiciones y éxito en este año que nos espera porque apenas inicia y hay que ponerle todas nuestras ganas para que todo todo lo que queremos se vuelva realidad y bueno ahora sí déjenme les cuento sobre este diseño y aquí más que nada pues realicé estos garigoles son indistintos fue así como algo que se me fue ocurriendo al momento obviamente relacionado un poco con las figuras que he visto yo en lo que son accesorios imágenes de barbie todo esto y para hacer esto muy sencillo me auxilie de un puntero fino en esta otra uña realicé primero que nada una técnica hombre no sé cómo la conozcan ustedes déjenme saber aquí en los comentarios y bueno aquí estoy realizando un corazón ya que tengo curada la base de mis colores que es este tono blanco y el rosa estoy realizando un corazón pero voy a estar realizando varios voy a hacer otro aquí más abajo y este va a ser un poquito más pequeño son en dirección indistinta no importa simplemente realizar corazones que se vean bonitos en esta base luego voy a realizar en esta otra uñita que es la uña del dedo índice bueno aquí me los fui saltando no sé por qué empecé con este orden pero bueno no le pongan mucha atención a eso y bueno aquí en el índice estoy realizando unas letras vean como lo estoy haciendo primero como que nada más estoy marcando porque no no estoy así como perfeccionando muy bien las letras estoy haciendo como mi base siempre lo hago de esta manera tengo que confesarlo siempre lo hago de esta manera para como realizar primero pues mi base primero que nada porque hay veces que lo he realizado y no me caben las letras en la uña entonces primero no lo hago tan perfecto sino que trato de colocarlo centrado o de colocarlo pues en una buena posición en la uña ya luego es cuando empiezo como a perfeccionar algunos detallitos y es que me quedo como más gruesa de un lado más delgado de otro y bueno ya que la terminé hice un contorno en tono rosa este rosa es más intenso pues obviamente para resaltar estas letritas blancas y enseguida hice el contorno con gel esta fue con painting y el negro para que se vea muy muy negrito pero le hice con un pincel súper delgadito y aquí bueno ya empezamos a dibujar estoy haciendo esta cara de barbie es medio rostro de barbie mejor dicho y si ustedes se dio cuenta aquí abajito tenía una uña en la cual me estaba basando para realizar este dibujo ya que es recomendable que cuando tú ya realizas un dibujo de ahí te puedes auxiliar para poder ubicar mejor los elementos del rostro ya que estás viendo el también lo que es la figura a proporción real de cómo quieres que quede entonces es una recomendación que yo te hago si quieres que tu trabajo quede mucho mejor es mucho más fácil que estar viendo de una imagen o de un teléfono de una fotografía es mucho más sencillo que tú lo tomes de referencia de una uña ya realizada para hacer el cabello tomé muy poco color café y empecé a hacer estas líneas en vertical bueno fueron como un poco diagonal pero bueno estuve haciéndolas como que un poquito difuminadas para dar ese efecto de cabello ya que la barbie tiene el cabello muy rubio y no queremos marcarlo bastante ahora cambié un pincel súper fino para realizar las pestañas y con painting gel para que esté súper pigmentado empiezo a trazar pestañas superiores e inferiores por último voy a colocar este punto de luz en el ojo está quedando muy hermosa esta barbie en esta pequeña uña he aplicado gel de construcción y enseguida voy a aplicar esta media perla y algunos cristales luego voy a espolvorear este glitter iridescente en tono blanco para hacer un efecto sugar y voy a curar en lámpara luego en las demás uñas voy a estar aplicando el top mate para darles el acabado final a excepción de la uña del dedo anular ya que todavía le voy a agregar otros detalles con este tono rosa más intenso voy a marcar unos corazoncitos ven aquí remarco bien ya que voy a estar aplicando acrílico voy a empanizar estos corazones con acrílico básicamente ahorita van a ver es el conocido como efecto jersey velvet o ese tipo de diseños hago este otro corazón pequeño y uno más arribita ahora voy a pasar esta uña al acrílico cristal lo voy a estar espolvoreando por estos corazones hasta que se deje de ver húmedo el gel y listo meto a curar a lámpara y bueno así es como queda este diseño espero que les haya gustado espero que les sirva muchísimo y bueno si te gustó déjame un like un comentario para saber qué te pareció este diseñito y sobre todo presiona la campanita no olvides compartir que dios te bendiga nos vemos en un próximo vídeo chao chao